Mis pecados son borrados ya De nada más rojo de amar Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Si Jesús lo sepultó De nada más rojo de amar Mis pecados son borrados ya Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Y si tuvieras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe De la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe De la que te puede salvar El Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios se mueve Se mueve El Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios se mueve Se mueve en mi corazón Oh hermano Oh hermano deja que se mueva Se mueve Se mueve Se mueve Oh hermano deja que se mueva Se mueva Se mueva en tu corazón Oh hermano Oh hermano Oh hermano deja que se mueva Se mueve Se mueve Se mueve Oh hermano deja que se mueva Se mueva en tu corazón Vamos orando hasta que baje El poder de Dios Vamos orando hasta que baje El poder de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje El poder Vamos orando hasta que baje El poder de Dios Vamos orando hasta que baje El poder de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje El poder Yo quiero sentir a un Cristo de poder, yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo acá van a mirar y me ayudan a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder, yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo acá van a mirar y me ayudan a vencer Oh Señor quiero que arda hoy mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder De nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero cantarte y adorarte en verdad, como se adora el Espíritu en verdad Oh Señor quiero que arda hoy mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder Oh Señor Oh Señor Ya vengo de allá, en ese mundo malo Allá aprendí a fingir, allá aprendí a mentir, en ese mundo malo Ya vengo de allá, en ese mundo malo Ya vengo de allá, en ese mundo malo Más que un día que a Jesús, con espinas coronado También su cuerpo le miré, la herida en su costado Y yo sentí dolor, por haberte ofendido A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé, los pies de Jesucristo A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas la vida Y yo sentíused, como la zarza plutôt files C ásardos Llegados no vemos muy後 una presa Ya vengo de allá, de ese mundo malo Allá aprendí a jugar, allá aprendí a bailar En ese mundo malo Ya vengo de allá, de cometer pecado Allá aprendí a robar, allá aprendí a matar En ese mundo malo Más un día vía que son Con espinas coronado También en tu cuerpo le miré La herida en su costado Y yo sentí dolor por haberte ofendido A su piel me arrodillé Con mis lágrimas la ven Los pies de Jesucristo Y yo sentí dolor por haberte ofendido